Al final de la conferencia de hoy, de la conferencia del presidente, el periodista Rodolfo Montes pidió al presidente de la república protección, pues denunció haber recibido amenazas de muerte. El presidente aseguró que tiene el apoyo del gobierno. Ah, no. ¿Quién te amenazó? Eso sí. Me he ausentado de sus conferencias, ando a salto de mata con un delincuente presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. Quiero saber, en Quintana Roo, el mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. Hoy a las 2 de la mañana, mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar. Sí. Se va a quedar la secretaria de seguridad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, presidente. Sí, te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Sí. Y tienes todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. No estás solo. Y también no dejarse intimidar. Así como hay que cuidarse. Y no hay que ser temerario. Ni emitir juicios temerarios. Así también. Hay que tener valentía. Aquí estoy. Vas a tener siempre la... Gracias, presidente. Y estoy firme. Estoy firme y valiente. Quiero saber quiénes son estos agresores. Horas después conversé con Rodolfo, quien me confirmó que ya recibió la protección efectivamente por parte del gobierno. Y me narró qué le dijeron en la llamada con la que fue amenazado. El 8 de julio yo estaba terminando mi labor periodística en la empresa donde ya estaba trabajando en Cancún. Cuando de momento suena mi celular aproximadamente a las 4 de la tarde y me habló un sujeto. Y muy violento me dijo, Rodolfo Montes Godínez, no necesitas decirme que eres tú. Una mujer güera, en la Miguel Hidalgo, le puso precio a tu cabeza. Ya te cargó la... Cuelga, inmediatamente me vuelve a marcar y me dice, por cierto, tu hija qué bien se ve vestida así. Me la describió. Sentí que me estaba infartando a su cena. Le marqué a mi hija, le hice videollamada. Y mi hija estaba vestida tal cual como me lo dijeron aquí en la capital del país. Inmediatamente vuelve a llamar el tipo y me empieza a decir, bueno, amigo, que le quede claro. Yo llevo varios días investigándolo, trabajándolo. Sé que es un hombre de bien, pero usted ya va de salida. Si usted no quiere que lastime a su hija también, pues me va a dar apoyo económico. Y me paso a retinar y me dijo que era el jefe de plaza en la capital del país del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo lo dudo. ¿Ya tienes protección ahora? Sí, ya llegaron los escoltas de hace unas tres horas, están conmigo, eran los escoltas de mi niña. Y aquí estamos, mañana me toca ir a ratificar la denuncia ante la Fiscalía General, ante la FEADLE.